Bueno, pues ¿por qué hemos empezado hablando del cabaret? Pues porque tenemos un espectáculo en la Fundición de Sevilla, los días 3, hoy es 3, 4, que es mañana, 5 y 6, y el 10, 11, 12 y 13 de marzo, que lo lleva a cabo un One Woman Show. ¿Sabéis lo que es One Woman Show? Es igual que One Man Show. One Woman Show, que es una sola persona, que lo lleva Roma Calderón, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¡Qué mona, monísima! Es muy guapa. Freca, 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 freca. Mi trabajo me cuesta, que esto no es gratuito, quiero decir, que esto me tengo que levantar un poquito antes, cardarme, borrarme la ojera. Y muy sensual, me encantan las personas sensuales a esta hora de la mañana. También me cuesta trabajo, ¿eh? No te creas. Da pereza, ¿no? Da pereza. Da pereza y tener sentido del humor también así por la mañana, es como... Eso es mentira, eso es mentira, tiene una piel maravillosa. ¿Tú te levantas con buen tono por las mañanas o te levantas un poco, hay que poco a poco, ¿no? Bueno, si no he dormido, mejor ni me mires. Ah, no, no. O mírame las piernas y ya. Vale, puedo seguir. Oye, con ese físico que tienes, ¿cómo te puedes convertir en una chica pinado? Pues también cuestión de trabajo, en realidad, sí. Lo guay de nuestro trabajo, de nuestra profesión, es que somos como barbapapás. ¿Os acordáis de los barbapapás? Sí, 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 sí. Uy, madre mía. Que mutaban, pues a mí es una de las cosas que más me divierte de esta profesión, en realidad. Que me puedo convertir prácticamente en lo que quiera. Entonces, precisamente para este show en el que desmonto un montón de tópicos, o topicazos más bien, me venía fenomenal ser una pin-up, que es una mujer como bastante objeto, ¿no? Sí, sí. Recarga, la previsión. Tú eres más, para los oyentes que no te están viendo, ella es mucho más que Blanchetto, ¿no? ¡Qué bonito! Pero sin Oscar. Pero sin Oscar. Ya llegará. Ya llegará. Bueno, bueno, estamos preguntando antes qué diferencia hay entre el cabaret y la revista, ¿no? Pues hay una gran diferencia, sí. Me alegra que me hagas esa pregunta. Está muy bien, está en el guión. Pues en realidad es que la revista es un espectáculo de divertimento, que tiene algunos componentes que coinciden con el cabaret, como la libertad a la hora de hablar de temas sexuales, o el humor, o la música, la carne, ¿verdad? Pero el cabaret tiene un trasfondo crítico que la revista no tiene. El cabaret... Y amargo, y amargo algunas veces. Por eso triunfa el cabaret tanto en tiempos de crisis, ¿no? Efectivamente, es un caldo de cultivo buenísimo, porque hace falta hacer un poquito de revisión de por qué estamos aquí, ¿no? Ahora hay cabaret ya muchísimo, ¿verdad? Y me da mucha alegría. Tú llevas muchos años, porque Roma es muy joven, pero llevan muchos años... ¡Uy, gracias! Yo la he visto en algún que otro espectáculo, es fabulosa. Y es verdad que en los últimos años ha habido como un resurgimiento del género. Sí, y te digo, me da mucha alegría porque la gente que llevamos haciendo cabaret, desde Ni Se Sabe, no se nos contemplaba como profesionales. O sea, yo dentro de mi carrera, que soy súper inquieta, he hecho millones de cosas. He hecho tele, he hecho música, he hecho danza, he dirigido, he producido teatro más o menos serio, clásico. Incluso vestuario has hecho, ¿no? Sí, incluso vestuario. Sí, porque me interesa la creación en general desde todos sus ámbitos. Y cuando, cada vez que yo decía que hacía cabaret, levantaban la ceja. O sea, prácticamente era como decir, fresca o... Género menor. Sí, haces bares. No, hombre, también confundían el personaje con la actriz. No, porque claro, tú puedes hacer cabaret, pero tú eres una actriz que hace cabaret. No es que tú seas una cabaretera, instituta, de los años 30. No, pero tampoco es malo ser cabaretero. Es que las cosas no se pueden confundir. ¿Tú quisieras ser cabaretero? Me encantaría. Que no somos interhombre objeto, Carlos. Oh, me encantaría. Oye, y tú que has ido a muchísimos festivales internacionales de cabaret en Chile, en México, ¿hay un lenguaje universal o te cuesta, por ejemplo, que el espectador chileno o el espectador mexicano entienda? La verdad es que no. He alucinado mucho con eso, porque si hay un componente universal y común dentro del cabaret, es lo que explora el cabaret. El cabaret explora la parte humana que no queremos mirar, y eso sucede en todo el planeta. El fetichismo, la oscuridad, lo prohibido, las fantasías. Es justamente eso que no nos apetece ver, que es molesto, que nos pellizca por detrás. Pues lo que sí he notado mucha diferencia es de qué versa en cada país el cabaret. Porque lo bueno que tiene el cabaret, o una de las condiciones que tiene el cabaret, es que trabaja sobre lo que está sucediendo en ese momento. En la actualidad. Claro. Entonces, por ejemplo, en México el cabaret es político. Casi todo. Bueno. Y ahora mismo también mucho de destape o descubrimiento o normalización de la homosexualidad. Ajá. O sea, podría ser como el cabaret que podríamos haber hecho aquí en los años 70. Es el cabaret literario, cabaret político, cabaret erótico. O sea, es tan amplio el concepto del cabaret, que además es un cabaret también musical, que ese también se ha hecho mucho en falta. Pero tiene que transgredir, ¿verdad, Román? Sí, sí, siempre. Siempre, siempre. Tiene que molestar, además. O sea, es un género que está hecho para despertar conciencia. En el caso del show que tú haces, se llama The Lovers, ¿no? Sí. Los amantes de Teruel, ¿no? Los amantes. Los amantes de la fundición donde va a estos días. Efectivamente. Es un viaje inolvidable por la vida amorosa de alguien, ¿no? La mía propia. ¿Estás viendo? Es autobiográfico. Yo no quiero ser tan poco indiscreto, pero ¿cuántos no habías tenido, Román? He tenido bastantes, sí, porque soy inquieta. Máge, Maite y yo juntos, es difícil, ¿eh? Pero se puede llegar, ¿no? Todos a la vez, ¿no? Es un viaje a través de la vida, ¿no? Empiezas como de muy jovencita, ¿no? Muy inocente, muy cándida, ¿no? Sí. Y después ya vendrán amarguras, ¿no? Claro. En realidad, lo que estoy defendiendo, por decirlo de alguna manera, con este espectáculo es que el ser humano está diseñado para amar, que somos animales. Hay una parte animal que no permitimos que salga con toda su fuerza por la educación. Por Disney, por ejemplo, claro. ¿Por Disney? Sí, Disney nos ha hecho mucho daño. Mucho, mucho. El de Bambi hasta... Claro. Las princesas bobas y los príncipes gays. Vestido de turquesa. Claro, muy complicado tener una buena relación así. Y casi siempre sin madre. Sí, sí que es verdad. Es verdad. Sí. El drama. Claro, o sea, entonces lo que yo hago con este show es, sin atacar a nadie, es decir, poniéndome yo en tela de juicio, partiendo de mis propias experiencias, intentar decirle a la gente, chicos, vámonos. O sea, vámonos, vamos a relacionarnos, vamos a explorar, vamos a entender al otro, vamos a comprendernos a nosotros desde las relaciones, porque las personas que pasan por tu vida te hacen crecer y se quedan en tu vida. A la fuerza, además, te hacen crecer. Te hacen crecer, sí, efectivamente, para bien y para mal. Quiera o no quiera. Roma, me gusta mucho cuando hablas de los amantes furtivos. En tu vida ha habido muchos amantes que han dado la estampida. Pues unos cuantos, aunque parezca mentira, porque soy un bomboncito, pero sí. Sí, como no se ponga bien. Tenemos muchos miedos, cariño. Es que sí, nos asusta mucho enfrentarnos al otro, al que tenemos. Sobre todo porque creo que buscamos experiencias que nos ponen en evidencia a nosotros mismos. O sea, todo el que tenga un poquito de inquietud, que quiera crecer, busca a personas en su vida que le vayan a hacer crecer. Entonces, de repente, te encuentras con un toro bravo delante y dices, ¡ay, no, si yo no quería ser torero! Y tú sales corriendo. De repente te asustas, ¿verdad? Claro, Roma, ayer estuviste en el Centro de Documentación de las Artes Escénicas, en Cadea, en Sevilla. Estás hablando del cabaret. ¿Ante qué público? Pues, mira, debo decir que me sentí súper a gusto porque es mi casa. O sea, yo hice la carrera en el CAT, en el Centro Andaluz de Teatro. Claro, vosotros también, claro. Entonces, volver a esa parte que formaba parte del Centro Andaluz de Teatro, donde hay compañeras y compañeros con los que ya he colaborado y trabajado, fue súper bonito. Me hizo sentir chiquitita otra vez. ¿Y había alumnos? ¿Tú hablabas para un auditorio de alumnos? Sí y no. Había profesionales, había personas que no tenían nada que ver con la profesión, con el medio, y había personas que estaban empezando y que tenían muchas dudas y muchas ganas. ¿De conservatorio, a carta dramático? Porque, ¿de dónde eres tú, Roma? Yo sé de Madrid, pero me vine a Sevilla a hacer la carrera, al Centro Andaluz de Teatro. Lo malo de los que están empezando es que se creen que el cabaret es lo más fácil. Y es todo lo contrario. Uy, es complicadísimo. Hay que tener muchos kilómetros para subirse a un escenario a hacer cabaret. De hecho, debo decir que esto lo tengo yo así como medio clavadito en el corazón. Y es que cuando hacía la carrera, siempre me ha interesado mucho el cabaret por lo que tiene de transgresor, de miscelánea, porque me permite explorar todo lo que me apetece, y de contacto directo con el público, porque el público es un personaje más. No hay cuarta pared, no hay distancia entre el público. Y te atregras y aceptas todo lo que tengan que decirte. ¿Cómo es el público? Porque es verdad que muchas veces la expresión de sus caras cuando estás haciendo un espectáculo no significa que sea eso lo que estén sintiendo, ¿verdad? ¿Cómo superas eso? ¿Cómo diga la gente? Bueno, estoy haciendo aquí una tontería para este... No, no estás haciendo ninguna tontería. Lo están asimilando bien. Lo que pasa es que ponen un poco expresión como a ver si me va a mirar a mí, a ver si me va a hablar a mí, y estoy un poco cortado, ¿no? Pues lo primero que hago en este espectáculo en concreto es advertir al público que no subo a nadie al escenario. Y así se relajan. Con esta relajan. Pero que es un trabajo interactivo. Es decir, y además se lo digo, me gusta el público como los amantes, vivos. O sea, os quiero vivos, os quiero despiertos. Una pregunta, tenemos aquí a unos alumnos de EUS, de una facultad de ciencia de la información de seguridad. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Creo que de EUSA, ¿no? De EUSA, a los profesores, dale un abrazo. Hola, buenos días. ¿Cómo te puedes dirigir a ello para que vayan a verte al teatro, a la fundición? Pues vamos a ver si sois estudiantes, tendréis curiosidad, me imagino. Vamos, el ser humano debería vivir siempre con curiosidad y con ganas de juego. Sí. El cabaret es absolutamente esto. Y el cabaret que yo hago, que es cabaret contemporáneo, es nu cabaret. Ahora mismo hay muy pocos espectáculos de este corte en España. Acabo de llegar de México, que está a tela de lejos. Acabo de llegar de México. Aprovecharme que estoy aquí. Ahorita. Ahorita. Y regalo tequila. Dile dónde, hora, todo. Vale, en el teatro la fundición a partir de hoy. En Sevilla. De Sevilla, ¿cierto? En la Casa La Moneda, ubicada cerca de la Puerta Jerez. Está en la sala. Preciosa sala, que por cierto, inauguré. ¿Ah, sí? Sí, inauguré con una de mis primeras compañías de cabaret, La Vorágine. Inauguramos, sí. Inauguramos la fundición. Claro, éramos pequeñas, yo estaba estudiando. Sí. Pues este fin de semana y el que viene, jueves, viernes, sábado y domingo, en el Teatro de Sevilla, la fundición... En Sevilla. Ay, el Teatro, la fundición de Sevilla. Ya lo sabes, sola. Que se apunte. Bueno, temporada. Haces también temporadas en Madrid, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, voy por la cuarta temporada ya. Es que está funcionando... Con esto. Estas cosas nunca sabes. Empecé a hacer este espectáculo porque me ofrecieron un espacio muy chiquitito y me programaban tres meses y pensé y dije, pues en vez de poner algo que ya existe, con tres meses cubro una producción nueva, ¿no? Porque además soy productora, entonces lo primero, tengo que ser práctica y hacer un trabajo para meterlo en un cajón, se me parte el alma. Entonces, de repente, tenía posibilidad de tres meses de exposición de trabajo y me pagaba la producción. Lo monté. Oye, y de esto hace cuatro años. Qué bien. Festivales internacionales, cuatro temporadas en Madrid, vengo a Sevilla de vez en cuando, México... Muy interactiva, ¿no? Román se quise. Todo el rato. O sea, no hay quien me aguante. ¿Tú te interesas por el cine, vas a casting o dices, mira, yo no, yo tengo mi cabaret? Sí. ¿Sí? No, 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 sí. Me interesa todo, en realidad. Y además el lenguaje audiovisual me divierte mucho. He hecho mucha tele y algo de cine. Sí. Lo que pasa es que en este país mucha producción cinematográfica no hay, la verdad. O sea, de hecho estoy lanzando hacia México, que hay más actividad cinematográfica que en España. Pues allí, va a coincidir con Isabel Pantoja, que también se va para México. Ah, mira, pues, bueno... Podría ser un cuento. De Lovers, el animal amante, Roma Calderón. Sí. One woman show. Una mujer sobre el escenario que lo hace todo, que nos hará reír, soñar, nos meterá el dedito en el ojo, ¿eh? Para molestar un poquito también. En el corazón, más bien. Roma, ha sido un placer. Igualmente. Gracias, chicos. Suerte. Muchas gracias. Gracias. Aquí estamos. Un beso. 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 Un beso.